Escuchame, ya que me pidió pista, me hizo así. Le voy a preguntar al gringo, a ver si viene con los pistas y que le dice con los puños. Gringo, octavo de final de la Copa Libertadores, ¿Villa va a jugar en Boca? Mirá cómo empecé, empecé con todo. No sé, si me preguntás a mí, Boca debiera ponerlo a Villa. Yo soy de los que creen que hasta que la justicia no se despida, Boca lo tiene que utilizar. No hay que declararlo culpable antes de tiempo. Y no le podés quitar la posibilidad de jugar, de trabajar. Su trabajo es jugar al fútbol. Él tiene que jugar. Después si la justicia lo condena, bueno, seguirá otro camino. Pero por ahora tiene que jugar. Expliquemos en qué está el tema como para que ellos... Porque, a ver, insisto, jugó hoy de titular en un partido amistoso de Boca. Ahora Julito o el turco nos dan bien la información de cómo fue ese amistoso. La causa sigue en trámite en la justicia de Esteban Echeverría. Recordemos que es allí en donde se produjo, en el country en el cual vivía Villa con su pareja, la presunta, por ahora hay que decir presunta, agresión a Daniela Cortés. Así es el nombre de la pareja. Y hay dos denuncias cruzadas. La situación sigue igual. Hay una denuncia de Daniela Cortés por violencia de género. Recordemos que hubo un perito forense que constató que la chica tenía dos moletones. Dos moletones en dos lugares del cuerpo donde ella dijo que había sido agredida. No en la foto. Quizás alguno de ustedes recuerde la primera imagen que queda. Ella sube una denuncia a una red social, ahora no me acuerdo si es Instagram. Instagram. Trae Instagram con una foto con el labio muy hinchado. Esa foto no era de esa fecha. Era una foto vieja y ella terminó reconociendo. Pero sí tenía dos marcas. Una en un brazo con un moletón como si alguien te sujetara muy fuertemente. Y otra en la zona del glúteo inferior derecho. Y ella había acusado que había recibido un golpe en esas dos zonas de Sebastián Villa. O sea, un perito forense dijo efectivamente, yo no sé si se nos dio Villa o no, pero efectivamente esta chica presenta dos escoriaciones en esa zona. Villa que dice, yo cuando me fui de la casa, porque me fui, recuerden que él se va a vivir a lo de Quintero, que vivía en el mismo country, dice yo cuando me fui ya estaba perfecto. Y es más, le voy a hacer una denuncia a ella por extorsión. Porque ella me dijo que si yo no le daba determinada cantidad de dinero, me iba a acusar de violencia de género. Bueno, esas son las dos causas que tramitan conjuntamente el mismo juzgado. Todavía faltan algunas medidas de prueba. Yo creo que esto va a ir a juicio. Esto va para largo. Esto va para largo. Vos que estás esperando que salga. Lo que pasa es que además tengamos en cuenta que por el tema de la pandemia, todo en la justicia está muy ralentizado. Si ya los tiempos de la justicia argentina son largos, ahora con el tema de la pandemia todo se hace virtual. Puede haber una fecha que es imposible. No, es imposible. La niña corte está en Colombia, no está acá. O sea, si usted está esperando que se resuelva judicialmente... Bueno, yo creo que va a ser difícil que se resuelva antes del año próximo. Eso le quería preguntar a Gustavo. Porque, a ver, sobrevuela sobre el tema Villa los que dicen no, pero Boca está esperando una resolución de la justicia. Ya lo explicó recién perfectamente Gustavo. A ver, lo que queremos todos sin saber. Que Boca está esperando que se destrabe. Siempre sobrevuela el tema de él la posibilidad del acuerdo extrajudicial que ha habido en otros casos de violencia de género. Si en este caso existiera eso, a esta altura, la denunciante... La denunciante no se puede ir marcha atrás a esta altura, no puede ir marcha atrás. Sí, claro, si hay... El tema es si hay extrajudicial un acuerdo, lo que después puede pasar es que en el juicio, bueno, no me acuerdo, no fue tan así... Pero vos sabés por hecho el juicio. ¿No podría pasar que no se determine que se le vea a juicio oral? Porque, no sé, la parte de denunciante no presenta más pruebas, no se presenta a declarar... A mí me parece difícil después de ver el informe del perito forense... Está bueno que lo expliques. El perito forense constata lesiones, con lo cual si constata lesiones esto tendrá que discutirse en un juicio. Si, como dice Villa, se las habrá autoinfligido o si, como dice ella, se las infligió Villa. Yo no soy ni juez ni parte. Hay algunas lesiones que parecen difíciles de haber sido autoinfligidas. Pero bueno, para poder... Cuando vos tenés constatación de lesiones... Por eso, el único camino oficial que tendría Boca para decir, bueno, a partir de ahora podemos contar con el jugador, ¿te acuerdas la decisión que tomó? De que porque está imputado en una causa de denuncia de género no lo utiliza, sería que de repente no se eleva a juicio oral. Que es una determinación sorpresiva. Que la jueza... Recuerden el caso de Barrios, era Barrios... Cardona. Cardona y Fabra. Fabra, Cardona y estaba el chico Rofo que... Bueno, ahí también hubo una denuncia judicial que empezó a avanzar. Pero después, las dos chicas que debían ratificarlas comenzaron a dar algunas versiones que quizás no eran tan coincidentes con la primera denuncia. Y finalmente, entre la fiscalía y el juzgado, dijeron, bueno, la archivamos por ahora hasta que haya algo realmente consistente. Lo que pasa es que a mí no me da la sensación que estemos ante el mismo camino. Vale la pena. Estamos en un terreno que desconocemos. Lejos del fútbol, obviamente, estamos hablando de un futbolista. Pero es necesario tenerlo en cuenta para a partir de ahora proyectar toda la información y enseguida lo empezamos a discutir. Chicho Grosman, desde el predio. Qué lindo está el predio. Te digo, la imagen a esta hora... Yo no veo cancha de fútbol, pero cada vez que está Tato, Chicho ahí, a mí me da gana de tirar una pelota y ponerme a jugar al fútbol. Porque la verdad, es el mejor horario para jugar al fútbol. Chicho, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Ariel. ¿Cómo te va? Abrazo grande para todos ustedes. Yo diría, o está para empezar a jugar o para terminar y prender el fuego. ¡Uy, qué hijo de... Esta me parece que es la mejor hora. Bueno, vos prepará el fuego, yo juego un ratito. Yo iría más por esa, a esta altura. Para evitar algún tipo de complicación en la rodilla. Está muy bien. Vos que estás en actividad, Ariel, y estás cada vez mejor, podés seguir despuntando el vicio. Y yo te espero ya con la cosa terminada, ya para arrancar a comer y a charlar un ratito. Nuestro título, abajo dice Chicho Groma, Móvil Ezeiza. Dice, Boca le levantó la veda a Villa. ¿Qué responderías vos ante... No. ¿Y por qué jugó hoy? No. No. A ver, porque fue un partido amistoso. Lo que sí nos ha llamado la atención es que, por ejemplo, la semana pasada, el día miércoles, que jugó acá con Argentinos Juniors, no participó ni siquiera de los dos partidos. Hoy hubo uno solo, dos tiempos de 40. Boca perdió con Arsenal. Bueno, ya estaremos hablando de eso. Y eso fue lo que llamó la atención. Por eso fue noticia que hoy sí jugó Villa. Ahora, la información que tenemos es que, en cuanto a la competencia oficial, Villa no va a jugar hasta que se resuelva la situación. Yo los escuchaba atentamente ahora en el inicio del programa, y también a Gustavo, con el tema de la causa. Más allá de que pueda llegar a haber algún arreglo, en este caso privado, si se quiere, tengo entendido, y corríjame si estoy equivocado, que la denuncia ya, al ser ratificada, no se puede retirar con lo cual.